¿Qué es lo que hemos notado en las empresas del sector, o notamos durante los años de mayor impacto de la crisis, fue la disminución del número de coordinadores a los que representábamos, porque muchos de ellos salieron de España? Y en cuanto a la repercusión en la seguridad y en la obra, ha sido evidente. Es decir, digamos que, como es lógico, los precios disminuyeron, tanto por parte del sector privado como desde luego en la contratación pública, y cuesta mucho ofrecer un servicio de calidad si no cuentas con los medios necesarios para llevarlo a cabo. Por poner un dato muy claro, en el año 2014, en pleno apogeo de la crisis en el sector de la construcción, en ISCO hicimos un estudio de la situación en cuanto a las licitaciones en el sector, y comparativa con otros países en los últimos años, pues bien, tan solo en el año 2014, de una muestra de 90 concursos de coordinación de salud adjudicados en ese año en España, extrajimos que de ellos el 36% se adjudicaron mediante subasta, es decir, solo por el criterio de precio, a la más barata, y la baja media de adjudicación de aquellos contratos, de los 90 que estudiamos en el año 2014, fue del 41% de baja sobre el presupuesto de ejecución de la hora, perdón, sobre el presupuesto de licitación. Con ello, es difícil prestar un servicio de calidad si realmente, de alguna forma, te están empujando, contratando solo por precio, a obviar, digamos, la calidad del servicio o las cuestiones más técnicas.